A 140 kilómetros de la capital santiagueña se encuentra la localidad de Atamiski, un pueblo ancestral que tiene la particularidad de tener una planta con el mismo nombre de esta localidad, Atamiski. Los pobladores la utilizan porque tiene supuestamente efectos benéficos, gastroprotectores. Nosotros te vamos a contar cómo un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán trabaja validando científicamente las propiedades de la Atamiski, de esta planta tan conocida, y de la Tusca, que también es ampliamente difundida en todo el noroeste argentino. Estamos estudiando plantas del noroeste argentino para el tratamiento de úlceras gástricas, es decir, plantas que se encuentran en esta zona y que pueden ser útiles tanto para el tratamiento como la prevención de patologías a nivel gástrico. Y estamos realizando, digamos, o iniciando una nueva línea de investigación, de probar actividades de productos naturales en modelos animales, o sea, realizando ensayos preclínicos. Y las plantas que estamos trabajando en estos momentos son la Tusca y el Atamiski. Son dos plantas que se encuentran en el no ampliamente distribuidas y la medicina popular les refiere propiedades para la úlcera, para la acidez. El Atamiski es un arbusto pequeño, denso, que está adaptado a climas áridos, tiene hojas muy pequeñitas. Se lo encuentra en Tucumán, pero más en la zona de Santiago. Y la Tusca también es un árbol más grande y tiene flor, fruto, obviamente, sus frutos son unas vainas. En esta época también se encuentra en floración y trabajamos principalmente con sus hojas, que también son hojas mucho más pequeñas y que la gente usa popularmente en modo de infusión para tratar problemas gástricos. Hasta ahora estamos probando que los extractos que hemos, digamos, producido con las hojas de estas dos plantas, más que nada están, digamos, produciendo un efecto gastroprotector frente a agentes lesivos. Hemos probado como agente lesivo, por ejemplo, en los modelos animales, el etanol, algunos antiinflamatorios no esteroideos. Si nosotros logramos, digamos, poder definir un extracto o un compuesto o varios compuestos presentes en las hojas de las plantas que pueden colaborar a, digamos, proteger a aquellas personas que consumen regularmente, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, que es allí a donde apuntamos, bueno, sería un resultado muy importante. Seguimos conociendo más acerca de la tusca y el atamisqui, que son plantas del noroeste argentino, que tienen propiedades medicinales que están validándose científicamente y los investigadores se encuentran en la etapa preclínica de investigación, están realizando pruebas exitosas en el laboratorio y con animales de experimentación que demuestran que realmente tienen efectos gastroprotectores en nuestro estómago. Principalmente como protector del estómago, tenemos que ambas plantas son muy buenas, hemos obtenido muy buenos resultados en los animales, disminuyen mucho el número y la gravedad de las úlceras en los animales, por lo tanto serían muy buenas como gastroprotectoras, por ejemplo, y también otras actividades biológicas presentaron, por ejemplo, antioxidantes. En general, digamos, hay variedad de principios activos. Hay compuestos polifenólicos, por ejemplo, atamisqui y tusca tienen una buena proporción de taninos. Entonces, bueno, en base a esa composición química, uno va orientándose hacia qué posible, o sea, hacer un link, una unión entre la composición química y la actividad biológica. Es de esa manera en cómo tratamos de enfocar el trabajo. Estos trabajos han sido presentados en distintos congresos y en realidad el trabajo de validación, hacemos por un lado un trabajo de validación del uso popular que la gente le da a los extractos de estas plantas. Obviamente que no se pierde nunca de vista la posibilidad del desarrollo de un nuevo fármaco. Para eso faltan muchos aún ensayos en la fase preclínica para poder pasar a una fase clínica que sería en humanos. Pero no queremos, digamos, desvalorizar la importancia que tiene poder validar científicamente el uso tradicional, que es una importancia cultural, digamos, porque la gente lo usa popularmente. Entonces, el impacto social que puede generar, decir que en realidad estas plantas son buenas para el tratamiento de las úlceras, le sirve a la gente y eso estamos, digamos, mucho más pronto de lograrlo. Antes de ir a la pausa, les contamos que la próxima semana, entre el 21 y el 24 de noviembre, se va a dictar un curso de posgrado con Ana María Vara, que es una experta en comunicación de la ciencia y justamente se va a abordar esta temática y algunos temas de controversias. Por informes e inscripción pueden averiguar en la CIDETEC, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, y también en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta capacitación es organizada en forma conjunta, tanto por la CIDETEC como por la Facultad de Filosofía y Letras y también por el CONICET Tucumán.